La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Cuidado cuando llegues aquí Ahora ha habido un momento que estaba a punto de llegar aquí Entonces si la gubia le pilla estas espinas tan grandes Entonces evidentemente la gubia trabará porque coge una superficie de madera exagerada Entonces otra vez acercamos el soporte Y matamos las puntas siempre en este sentido Si la arrastras la obligas a tener que tirar No estirar de ella Es hacer que se vaya basculando Y fijaros que yo también voy moviéndome No estirar de ella Hoy el sonido es mucho más agradable que antes Es con la gubia torcida Y el acabado no es como el de la gubia Pero está bastante más de cero Y el acabado no es como el de la gubia Si vos van a agradecer, ¿anime y peguen un cosete? Hace algún dibujito que no sea muy difícil, para que pueda entrar en la máquina de texturizar. ¿Ya me va bien? Sí, sí. ¿Y ahora te lo dices un poco? Sí, sí. Ya no nos ha texturizado. Bueno, vamos a dejar la parte de fuera terminada, y luego vamos a tomar un tentempié. La cena de la que hablaba, es muy importante. Esta cera, como tenemos muchos dibujitos aquí, si echamos mucha cera, si echamos mucha cera, va a penetrar dentro del dibujo. Y nosotros lo que queremos es que resalte el cueco, el recipiente como si fuese metálico. Entonces no puede penetrar adentro. Hay que coger un poquito, moverlo bien en el dedo hasta que veamos la huella, y darle muy visceramente. Y a poder ser en círculo. No echar mucho, echar muy poco. En este caso, ¿eh? Hay otros casos que sí que nos interesa que resalte lo que hay en el fondo. Entonces es echar mucho y retirarlo de afuera y que quede solo en el fondo. Aquí sí, aquí, en este texto, aunque alguien decía antes que no estaba tú, aquí sí que se ve ahora bien el... ¿Cómo empieza Realza? ¿Cuálquiera? Aquí sí que se va. ¿Ves? Al final, al final pasamos un poquitín el fondo que nos queda por los dedos, con la pieza girando. Vamos a esperar a dar la vuelta porque trabajo mucho mejor por aquí que por aquí. Ah, pues es muy bonito. Yo nunca conseguí hacer hoja como esta. No, mi Dios. ¡Vale, vale! ¡Vará a checar todos! ¿Te toca así, señor? ¡Ale! ¡Uff! ¡Aquí no voy a quedar! ¡Aquí no voy a quedar! ¡Estoy! ¡Aquí no voy a quedar! Gracias. Gracias. No nos importa que el amarillo caiga encima del negro porque no se enterará el negro. Gracias. 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 contando chistes, con leando peor y con la aerografía, un fenómeno. Está acabado, no tiene más esto. ¿Y para esto no se han pagado? Bueno, ahora, francamente, ya lo he cobrado. Con un pedazo de madera que no vale ni para el juego, yo creo que el resultado es más que... Bueno, ahora, ¿le podríamos echar una laca ahora? Échase. Le ponemos un poco... Bueno, es que si van a pasarlo por ahí, tal vez, después. Pero bueno, pues... Vamos a echar un magnífico sellador de la marca Chestnut, representada aquí por don Miguel López. Luego pasará la secretaria con el bote. ¿Cuántos has traído de estos? Pero la secretaria suele ir en 15. ¿Tú vales 20 de mayo? ¿No? Luego, ¿este tiempo qué quieres? No es de Isla de la filosofía de la venta. He traído uno o dos. Y lo que en vez de venderlo he hecho bastante. ¿Precio de salida? Es que me salga la nariz. Ponemos muy poco, ¿eh? Esto lo aprendí con Rupert, aquel Rupert que necesito, la baja y tal. ¿Esto qué es, laca o barniz? Esto es tapapol. ¿Tapapol? Tapapol es aquí. Ponemos muy poco, porque si no la acera podría repetirse y demás. Y está la pieza acabada. Yo ya me puedo ir para casa. ¿Hay camiones ahora o...? Bueno, bromas aparte, creo que se me dejó. Aplausos. Aplausos. Muchas gracias. Quiero que esos aplausos no son merecidos. Con lo que tiene mucho para hacer. Y el furoce tiene que quedarse. Ahora que pone la propicia. Gracias. Gracias. Gracias.